Enfocados Inmobiliarios vende apartamento en el conjunto residencial Ciudad Tintal 2, etapa 4, al occidente de Bogotá. El conjunto cuenta con portería, vigilancia privada, parqueadero comunal, parqueadero para motos, bicicletero, salón social, zonas verdes, cada torre tiene seis niveles y por cada nivel tiene cuatro apartamentos. El apartamento está ubicado en el piso sexto. Las torres no cuentan con ascensor. El apartamento tiene un área privada de 38 metros cuadrados. Tiene sala comedor, cocina, zona de lavado, dos alcobas y un baño. El baño está completamente enchapado. Cuenta con rejilla de ventilación. El apartamento tiene los pisos enchapados en porcelanato. Las habitaciones tienen sus puertas. Esta es la primera habitación. Tiene 2,94 metros de ancho por 2,53 metros de fondo. La vista es interior. Esta es la habitación principal. Tiene 2,90 metros de ancho por 2,85 metros de fondo. El apartamento queda cerca de la Biblioteca El Tintal y de la Universidad de Kennedy. Tiene acceso por la avenida Ciudad de Cali y por la avenida de las Américas. Cuenta con transporte público de CITP y Transmilenio. La sala comedor tiene 2,74 metros de ancho por 4,37 metros de fondo. La cocina tiene 4,34 metros de ancho por 1,42 metros de fondo. La cocina y la zona de lavado están enchapadas completamente. Nosotros somos enfocados inmobiliaria. Nuestros teléfonos son 300-213-7052 y 319-696-6222. Con mucho gusto los atenderemos. CITP y Transmilenio. Nuestro teléfonos son 300-214-7052. Deume de su febranías de Blas своим aurishnaften. CITP y脚 de caraaoh sulfate.